Tan solo faltando unos días para la llamada Semana Mayor, los pescadores ribereños aseguran que hasta el momento no han visto un incremento en sus ventas. Señalaron que la venta de pescados y mariscos está muy baja, pese a que los precios a pie de playa son económicos, aunque confían que a partir del domingo de Ramos la situación cambie para bien. La venta del pescado ahorita está un poquito baja, no está así como nosotros esperábamos, que es tiempo de cuaresma y hay así, pues una venta más elevadita, está muy baja la venta. Posiblemente la última semana de Semana Santa puede ser que incremente un poquito más, pero de hecho está un poquito floja la venta. Pues estamos hablando del pargo mulato, acá se está dando por decir 80, 100 pesos el kilo. ¿Y alrededor cuántos pargos tiene? Estamos hablando de 5 pargos. La venta del pescado ahorita está un poquito más, pero de hecho está muy baja la venta.